¿Qué es lo que siempre te hubiera gustado hacer si fueras mago? Mirame bien. 20, 40, 60, 80. El sueño de todos es poder convertir esto en algo más. 100, 200, 300, 400 dólares. Pero los magos no vivimos de esto. Vivimos de la ilusión de la gente. Y esto es exactamente lo que fue. Solo una ilusión. 20, 40, 60, 80 pesos.